Carreras desesperadas. La adrenalina por las nubes. Aquí tienen el motivo de que el pueblo de Yunco se haya lanzado con más y menos miedo a las calles. Un año más el toro en Maromado atraía a miles de vecinos. Primero hasta la plaza de toros y después por la calle de la localidad. Un animal que da respeto. No me gusta correr porque ya he tenido varios... Yo los toros de lejos. ...y sobre el que se oyen muchas historias. Ha pasado bueno porque ha cogido un coche y la tira para arriba, una puerta, cosas así. Pero tranquilos. Que en cáncer de gordón nada. He aquí dos mujeres que no temen al toro. Somos esto de... yo creo que las mujeres que corremos en el entierro, las dos. Porque en Yunco las mujeres son de armas tomar. Antiguamente había una para las mujeres y otra para los hombres. Y nosotros seríamos las que teoriábamos las de las mujeres. La tradición del toro en Maromado lleva décadas acompañando a este pueblo. Por eso la acción de los maromeros es determinante. Y siempre templando, cuando pega un arreno el toro, pues ir templando con la cuerda para que no le pueda pillar a ninguno. Así que podemos decir que en sus manos está la seguridad de sus vecinos. Más o menos. Pues si esto no les ha dado mucha seguridad, tranquilos. Una ambulancia seguía de cerca el recorrido y afortunadamente todo ha transcurrido con normalidad.